¡Papá! ¡Vamos, presionemos, papá! ¡Venga, papá! ¡Venga, papá! Todos son unos timoranos. Siempre quise dirigir a la América. Espero sí ganarle el Cruz Azul. Voy a dar unas clases de fútbol a lujitas. ¡Vamos, presionemos! ¡Venga, mi rapa! ¡La uní! ¡Cállate, manotas! ¡Referente! ¡Gol! ¡Gol! Siempre se los dije, somos los mejores.